Yo vengo de un mundo duro, tengo sueños por montón y problemas humilló, voy buscando la ocasión para encender el fuego que vive en mi corazón, yo a todos les digo que tengo es una misión, dicen que es como el averno, hay perores que te queman, hay cuchillos que te capan, hay demonios que te gritan, el calor es infernal, yo lo encuentro celestial, yo lo encuentro celestial. Mi chanche, es que tengo una misión, mi chanche, y yo tengo el don del sabor. Desde hoy usted va a conocer un reality verdaderamente diferente, que nos muestra la vida de unos estudiantes muy especiales, en una escuela de cocina sin igual. Aquí los materiales escolares tienen fecha de vencimiento, pero las esperanzas no, los útiles parecen pelitos, pero producen bendiciones, el timbre siempre silba para anunciar una delicia, y el fuego no es un peligro, sino la materia más importante. La misión de nuestros maestros es encender la chispa del sabor en el corazón de sus alumnos, y la de los alumnos es encontrar un camino en la cocina y en la vida. Desde este instante usted ingresará a una escuela que tiene la misión de preparar de corazón a aquellos que lo tienen más difícil, y llenar sus vidas de esperanzas, aromas, sabores y colores. Bienvenidos a Misión Chef. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.